A ver, aquí estamos En el jueguito del recuerdo Nuevamente, pues acá estamos en el juego del recuerdo Y les traigo este juego Hardball, compadre Nos vamos a pegar un partido El que quiera tomarse un tiempo Para cachar como va a jugar Como va a estar el partido, agarra una cerveza Sientese ahí, una bebida, lo que quiera Y vea este partido que me voy a mandar Porque creo que la Máquina le he ganado como dos veces La vida esta, no le he ganado tantas veces Es rara la wea No le podéis ganar A los juegos de como de deporte No sé, tenéis que ser muy bueno No sé Son como raros, wea A mí me enganchó cuando pendejo este juego Más que el de fútbol y todas esas weas Este me gustaba, wea Era de baseball De baseball De baseball Y claro Porque de repente jugaba con los amigos Y claro, tenerlo en el computador Oh, tengo un juego buleado Esta wea es que jugamos En la cancha Y claro, esta wea era de baseball Aquí nosotros podíamos elegir Dos equipos Que eran los champs y los all-star Y aparte de eso Bueno, podéis jugar con el computador Oye, el tremendo menú Para poder elegir en todo caso Hay una wea que no cacho ¿Qué querrá decir esta wea? Menos de H ¿Cachai? Pero acá hay varios modos de juego Los que yo siempre jugué El... Y toda esa wea Y a mí me gustan los champs Los champs Así que... Vamos a ocupar a los champs Le vamos a los champs Ah, de repente sale musiquita Eso sí La wea sale como música Lo malo que es de esos juegos Que no tienen mucha música Durante el juego Entonces se hace un poco Fome, ¿Cachai? Está ahí comiendo el partido Silencio Igual deberían haberle colocado una música Pero las colocan cada vez Que hay un cambio de... Ahí lo bueno es que cachan jugar Bases van a cachar Que cuando hay un... Un out Eh... Ponen un tema musical Ahí van a cachar como es el tema Ya jugué uno un partido Wea Yo voy a hacer comba encima Voy a hacer cabrón ¿Cachai? Y aquí está mi... Mi team Hay una wea que uno puede ver acá Que al sustituir Por ejemplo a estos hueones Yo hueón Lo que yo hacía Hacía al apoyo Eh... Por ejemplo Regié a este hueón Que lo quiero cambiar Que hace 211 Y empezaba A ver a los hueones Que tenían más puntos Ahí, ¿Cachai? A ver, no Yo quiero cambiar a ese Y ahí voy viendo los números ¿Cachai? Entonces voy viendo un hueón Que tiene más Por ejemplo ese Ya, 302 Ahora lo otro que hay que cachar Que el hueón Eh... Tiene que tener un buen bataje Corre bien Es bueno jardinero Y todo ese tipo de hueás ¿Cachai? Que están ahí en las siglas Que yo ni las pescaba Yo leía los... Yo decía Ya, mientras más mejor Ya, 302 ¿Cachai? Debe batear mejor ¿Mmm? Pero como hoy día Nos vamos a pegar Partido de piola nomás Vamos a darle al toque Presione la barra de espacio Para continuar Jugadores a sus posiciones ¿Ya? Bueno, entonces Yo soy un champ Soy los azulitos Estoy... Estoy tirando la bola Para que bateen Tiene un nombre esa hueá Eh... Ya Tenemos bola rápida Bola... No sé Puedo cambiar el lugar O bola curva Ya, vamos a tener una bola curva La típica hueá que dicen Que es mala Le disparo la hueá Puta Home run De la... Al toque Out, pues compadre Out Me lo eché Si tú agarrás la pelota en el aire Bien... Eh... De una Lo dejás out Ya Y tienen que ser Tres strikes ¿Cachai? Vamos a ver Le voy a tirar una bola Y la tire para afuera Esa hueá nunca la he cachado Ya, bien Y lo hice Hacer un foul Cuando la bola sale del campo Hay un foul Una bola rápida ¿Ya? Ah... Se me fue parece Ups Vamos ¿Cachai? Que la hueá injusta Hueón Es como que el computador Estaba durmiendo Hueón Y de repente Ah, llegó este hueón Me metió Me hizo un out Pa Y ahí el hueón me caga Hueón Como que Te la está poniendo difícil ¿Cachai? Entonces... Bueno, el computador Cacha también Esa es la hueá Que yo siempre he pensado Que el computador Maneja toda la situación No podía ser algo oculto Contra la computadora Porque la computadora Igual cacha Ah, igual va a saber ¿Cachai? Entonces Como que uno dice Pa' arriba Ah, se movió pa' arriba Es obvio Y el hueón ¿Sabe dónde va a tener? Nunca le he creído Juegos de fútbol A la computadora Sorry De béisbol De esta hueá Igual los de fútbol Sí Son peleados Vamos Ah Otro out La raja Llevo dos outs Pero me han hecho un punto En la primera carrera Ya Vamos Pa' dentro nomás Vamos Listo Estamos bien Estamos bien compadre Los sacamos 3 out fuera Cambio ¿Cachai? Aquí te decía que colocar la musiquita Ya, entonces yo bateo Una bola rápida Esa ahí No Vamos Vamos No alcanzo Bien Vamos Vamos No Vamos 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 Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Seco compadre Ahí tenía un runner Bien Bien Qué buen Batazo Compadre Ojalá no se arruine el toque Ahora Ya Pensemosla Slider ¿Qué será Slider? Para afuera Vamos a tirar Para afuera Ups Ahora Yo le puedo decir Al computador Al guan Que está en la tercera base Listo para Para notar Que corra nomás Si la tiro lejos Igual puede marcar Punto Vamos Puta, se tuvo que volver Out Ya llevo un primer out, me sacaron el primer Tengo dos opciones más Vamos, que se viene, se viene Contos Ya, contos, 3-19 Yo no me acuerdo cuál cambió Una buena curva No sé qué es que está guay Parece que hay que apretar Aquí veo cuando la tiro Afuera, compadre Puta, me hizo un bola 1 A las 3 bolas te marca un strike Corre, weón Bien, marcó Y el otro, weón, lo hice correr, pero out No, lo he hecho correr al segundo Llevo dos out, pero marqué un punto, weón Buena, compadre, vamos Está bueno el match Denme, denme, dírenme Strike, strike, strike 1 Qué va a tiempo, weón Vamos, vamos, hum, 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 hum No, vamos Llegai, 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 llegai Ya, quédate ahí En una de esas, quién sabe Lleno las bases y Cambio de una al partido Braulings, ya 269 Tengo 2 out, weón Vamos, pégale No, lo hice correr, weón Puta, andemos el joystick antes Hice correr al otro, weón No lo tenía pensado, pero bueno Vamos a pichear Vamos a tratar de hacer la rabia Menos bla, bla Y más rapidez Strike, 1 Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Ya Me juegan, llega El jardinero agarra la pelota Y la voy a tirar al tiro La segunda base Para que protejan Vamos que se fue, compadre Vamos a ganar, vamos a ganar, weón Sin que tener Ganas de ganar ¿Para dónde se la tiró? Vamos, 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 vamos Ya, fabulo Qué divertido Me imaginaba tanto Ese efecto de profundidad, weón Del campo igual Vamos Ah, vamos Bien, la agarré en el aire Cachaste dentro de la zona Seco, weón Estuvo buena, estuvo buena Vamos, vamos Tiene un bueno en primera Va a correr a segunda Strike, 1 No me queda otra que tirarla ahí a segunda Pero el weón ya llegó Ya, tiene dos bases, weón Me hace un home run Me puede cagar Vamos Tiene bola nomás Strike, 1 Le va a hacer una bola A ver, que le lleguen los... La guata Ahora, el weón cacho Voy a hacer más raro ¿Ve? Bien Strike ¿Cuánto strike? Lleva dos Uno me caga Ahora lo cago Ahora lo cago Ahora lo cago Ahora lo cago Vamos Uuuu Con chisuma Vamos Ah, out Cago Bien Me lo eché Muy buena Buena de jugar Ahora nos toca batear Ah, no Tiene dos out No, mira el weón No había cachado, weón Strike, 1 Vamos Este weón le va a cagar Vamos 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 Este weón no cacha Este weón no cacha Para abajo nomás, weón Por si corre el otro compadre Base llena, weón Este weón tiene que cagar Base llena, compadre Me voy a hacer 4 5 Strike, vale Ya no puedo jugar más con las bolas Uuuu Dos out Ah, seco Dos out Dos out Que echaron Agarran el aire Y como el weón se volvió Cago Muy buena Muy buena Muy buena Vamos Rawlings Dos sesenta y nueve Vamos 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 Tengo ganas Ganar Ah Out, weón Le llegó en la Le llegó en las manos Se la enchegué Vamos A mí me gusta Te arrabes A estos weón Vamos Ah, mira El weón Me la tiró en la cara El weón De mierda Vamos Ah, cagué Muy débil el tiro No Así es de rápido La weón Si soy malo Pal bat Aquí estoy El mejor El mejor De los malos Pal bat Capaz que me Que cague Por Cacha Por tiro Pajero Vamos Vamos Uno con tuti Weón Pega Un cañonazo Ahora Puta Los weón Es que Están curados Bastos weones Weón Puta Los weones Penca Weón Para bater No tienen ni fuerza Ya Hagamos la corta Ya Sí Ya Rápido Para donde sea Ya Vamos 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 Ya Cagaste Vamos 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 Out Listo Le llegó un out ¿Cachai? Que así de corta Vamos Rápido Vamos Antes que caiga la música Si lo matáis Soy seco Vamos 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 Out Compadre Lo saqué Fuera Weón Me toca Compadre Vamos Anime Weón Tírala Weón Tírala Tírala Oh Puta Verdad Que estos weones Están curados Estos monos Ah Buena Weón Corrió Corrió El weón Ese ¿Cómo se llama? Rawlings Viene el weón Darion Pero ese No me acuerdo Ya vamos Weón Vamos Tem Tenía que pegarle Oh No Out Double Out Mira Vámon No A lo mejor Hay que Hay que gritar Un Un poder Así El Celsius Así Ah Fue Otra Weón Pero con ganas Celsius Vamos Ah Mira tú No sé Por qué Dije esa weón Dicen que da suerte O es como un grito de guerra No me acuerdo Esa weón Cosas que pasan Que van la 1 Mientras juegas tus partidos Me cago Ya Cambio Cambio Vamos Vamos Ven el 4 Vamos Ya Corta Voy a sacar rápido Strike 1 Strike 2 Ahí va bien esa bola Weón Strike 2 Weón Vamos Tiremoslo en la cara Así Weón Témosela Ahí Todos los 5 Tírasela Toma Conchetronar Ahí tení Out Ya weón Esto debe sacar rápido Strike 1 Ups No rápido Weón Uh Buena 2 Out Estamos secos Acá en mi equipo Esos números de fondo Son los metros Estos unos números Que salen atrás Ratlin Ese es el pitcher ¿No? A ver Ahí Uh 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 Se rajó Mm Briggio ese weón Bueno A medida que va pasando el juego Uno se va Patintiendo los weones Que batea Weón Yo llegué a hacer el Weón Me sabía el nombre Los weones Entonces Ya cachai Cuál es cambiar Por número No más Weón Si no Foul Por número No más Porque La otra weá De la stat No las cachai Me toca batear Vamos Esto hace un weón seco Ah Eso Ahora vamos 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 a tirarla afuera El campo weón Un home run Dame un home run Poh weón Ahora 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 Ah bien Weón Puta Es la última La hizo Es la última Compadre Ya Vamos Contos Vamos contos Dale Cachai Ese nombre Ya me lo pongo contos Ah Buena Weón Vamos Uh No llegó Si Se rajó Weón Llevo justo Ah Tengo el juego arreglado No Llevo justo La zorra Weón Que buena jugada Weón Que bueno Que me tiré A hacer una grabación De este De este juego El recuerdo Hagamos una pausa Y puta Weón Hasta el momento Lo he pasado La raja Con este juego Quiero puro ganar Y está peleado Weón Weón Estoy grabando Justo uno de esos Momentos En que Siempre que jugás Y no estés ni ahí Te va mal Pero ahora Weón Está bueno el partido Weón Cachai Y esa era La weón Que me agarró En ese tiempo Que weón Partidos como estos Ya pegados En este jueguito Horas Era muy bueno Weón Muy bueno Y lo mejor de todo Tenía un amigo Que era bueno También Weón También jugaba Esta weón Y El loco Me ganaba De repente Me molestaba Pero cachai Que Buena la gráfica De la weón Está bien Está todo bien armado Weón Puta Un aplauso Un aplauso Para estos weones Weón De Accolade ¿Ya? Muy buen juego Muy bien Los colores del rojo El azul Cachai Los contrastes Están súper buenos He cachado otras versiones En otro En otro Atari Pero Sabéis que me da lo mismo He probado alguna Es más lento El otro día Caché una del Commodore Es media lenteja También Y esos colores Tan malos del Commodore Es bueno el Commodore Lo acepto Tiene caleta y juego Muchos juegos La raja Buenagrada No Trabaja O sea Ponte tú Tenías las tortugas Las tortugas ninja La tortuga Tenías las tortugas ninja Weón En Commodore Weón Y en Atari No existían Pero cuando las jugué En Commodore Weón Puta Era todo Muy negro Tenía mucho color oscuro Y aparte los colores Eran muy malos Weón Era tener el juego Pero la versión mala Así como De broma Cachai Pero Pero el juego Gulliado Weón O sea El Commodore Tenía más Más títulos Y bien por eso Cachai Habían unos buenos Pero el Atari Weón Ah A lo que voy Es que el Commodore Weón Se lo cagaba Los weones Quitaban recursos gráficos Para hacer recursos Más power En hacer más weas Pues programar más Cachai Entonces por eso Sacaban esos juegos Pero mal gráficos Malos colores Es una teoría En todo caso Esa wea Pero yo creo que Así era Sí Era malo Feo el Commodore Por eso me quede Con el Atari Me encantó la wea Nada que decir Weón Iba a la casa De amigos Con Commodore Y tenían un juego De los videos El Elevator Que chai El Comando Weón El Comando de Real No el WoW Daré Wins Do Que el de Atari Entonces esa wea Igual bien por el Commodore Podía tener los juegos De arcade en la casa Pero en el Atari No No había ni uno Weón Hay una wea muy buena Que me pasó una vez El VH Of The Dragon No El Breath Of The Dragon Que es un juego Que lo vamos a subir De repente Es medio satánico Es medio acuático Pero puta Yo una vez fui a comprar A un viejito pirata Mi maestro del Atari ¿Cachai? Yo fui a comprar un juego En Mendy A los juegos Y Y le dije ¿Sabes qué? Hay uno en los videos Que se llama El Doble Dragon Y el loco Agarraba su lista Y Una wea Cachai En un programa Culeado de lista Este está en el disquet Doscientos Treinta Pa Y aquí está Dragon Breath of The Dragon Yo dije El Doble Dragon De los videos Puta Llego a la casa Cargo la wea Invito a un amigo ¿Cachai? El chelo Y el wea Se siente Nos ponemos a jugar Esa wea Y sale una wea Nada que ver Nada que ver Cagado de la risa Porque no era El Doble Dragon Era el Breath of Es mala la wea Pero wea Cuento corto Nos pusimos a jugar Esa wea Es muy bueno Es bueno Es bueno Pa' estar tirado ¿Cachai? De van de ir Y los escenarios Son medio raros Con sonido bien bueno De hecho lo vamos a ver Bueno Sorry por la pausa Es verdad que estábamos jugando ¿Cachai? Entonces vamos Yo estaba al bat Tengo dos weones En primera y en segunda base Y vamos a continuar acá Y ahora hago O lleno las bases O hago un home run Ah Bueno Esa es la opción mala Que no la quería nombrar Vamos No pues weón Si pique ya pa' afuera ¿Para qué le pegáis weón? Vamos Cobra 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 No Puta Sabía que no weón Sigue las dos bases Llena Falta la tercera ¿Sigue? O estos weones Me están weando Se pusieron weones No Ya Ya les caché Que me están tirando Puras bolas Los weones Ya Fí los dos Ya Que sea lo que sea Weón Vamos Démosle No corras Uy casi se corre el weón Se me olvida Que no tengo que mover el joystick Ya Vamos Parece que swing here Es como que Quizás como un poder weón Para ver Para donde va la pelota En cámara lenta O no O nada que ver Estoy inventando weón Ya estoy inventando weón Oh Vamos Marca Vos corres la tercera Vamos weón Vamos 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 Démosle nomás Vamos weón Vamos No Puta la weón Pero igual hubo una Ya Igual hice un punto Oh La podría haber llenado La weón Estuvo buena Vamos rápido Vamos rápido Allen Ya este weón El bríjido Te miras musicales weón Como siempre Acompañando Los videojuegos Vamos Un Dos Lleva dos Out Vamos Uno más Lo vamos a matar Lo vamos a cansar Vamos weón Strike uno Vamos 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 rápido Rápido Que no piense Que no piense La máquina Corre weón Vi una versión De esta weón Que es muy la raja Donde Donde los monos Están en color azul Y otro en rojo Weón Pero en el mapa No acá solamente ¿Cachai? Encontré la zorra Esa weón Vamos Por si este weón Corre Vamos Listo Cambio equipo Cambio equipo Compadre Me toca batear Me toca ganar Vamos Cuando gusten No No Weón Darien Que pajero los weón Es para tirar weón Son una bosta weón Son muy pajeros weón Podría haber alguna técnica Que es como para Pegar más fuerte weón No sé Inside vamos Puta el culiao weón Tonto el mono culiao Cambio Pasemos lo malo un rato también Mira el culiao La tiró muy rápida weón Que culiao Le pegó con todo weón Me llegué a despertar weón Vamos strike 1 Vamos rápido rápido Estoy rápido Ah no weón Vamos Y ahora Batea donde queráis weón Dos autos ¿no? O el primero A ver fue el primero Dos autos ahora sí Vamos Vamos weón Tanto que Listo Lo saqué rapidito Vamos En la Séptima entrada parece ¿no? A ver Vamos Vamos Vas a estar corriendo Vas a estar corriendo Compadre Vamos Déjame ver con todo Sí corre weón Sí corre weón Quédate ahí Ya Está peligroso Y también está Estamos súper bien Vamos Vamos contos Contos Para variar contos Ah Y contos vale Cayán Oh puto El conto Es culiado Acuérdenme de cambiarlo Cuando haga Player Substitution Al principio Ahí está la weón Me memoricé El weón Más pinca Para batear Vamos Vamos Ya La weá ¿Para dónde? Allá Swing hit Ah Ya Quiero Outside Ya Para afuera Ah Puta Pero ¿De qué me sirve Para afuera weón? Gano una base Weón Si llego No Weón Eh Outside Ah Puta la weá Weón Rauling Primera base Vamos a ver Qué tal es Rauling Veamos Qué pasa Veamos Qué pasa No Yo creo que Hay unos La hacen lenta Porque hay unos Jugadores Que tienen mejor Percepción Entonces Para algunos jugadores Va más lenta La pelota O los weónes Pueden ver Más lento El movimiento Por ejemplo Rauling Este weón Que está bateando ahora Eh Se la tiran Más lenta Mira Súper lenta Y ahora Recientamos las 7 Vamos rápido Esta es la parte Esta es la parte aburrida Cuando los tenés que sacar Ahora Cook Cook al bat Vamos Vamos rápido Buena 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 Compadre Vamos Le llevo tirado Tengo que una vez más Sacarlo Vamos Weón 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 Corre para atrás Vamos 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 Tú ya Esto Da lo mismo Donde se esconde El otro weón Total Ya gané O sea Para hacer La Soy weón Pero weón Corrí igual Pue weón Ah Ah Si Puedo lo mismo Si Ahora caché Ahora me entendí Lo que dije Sorry A la weón Vamos Tira la weón Estos weónes Weón Soy yo En la máquina No sé cómo En la weón Vamos a ver Ahí Vamos Bien Tienen cuea Estos weónes Tienen cuea Meals No weón Está corriendo El otro weón Puta Sebor Que lo hice correr Weón Yo no le hice correr A ese weón O moví el joystick Para variar Donde aprieto Los botones El botón De Atari Sorry Vamos Home Run Ah Para nada Vale Paola Weón Ya Ya Vamos Ponle Bueno Tan complicado Ya Bien Está complicado El partido Puta Hice correr De nuevo A nuestro pavo Vamos Bien 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 Dejémoslo Ahí nomás Vamos Compadre Puedo Puedo Vamos a pasar A la octava Después de esta Si es que me sacan Strike 1 1 out Vamos Vamos Puta weón 2 strike Ya quédense ahí No va Da lo mismo Nos queda una Nos queda una Macal Average 308 Cachemos A Macal 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 El hombre Macal El hombre Macal Bien Macal La tiro lejos Que weyina Bueno Uno se va Me estoy acordando De los weyones Que weyina Base llena Compadre De Soto Ya de Soto Dame un home run Por favor Weyón Te lo pido Un home run Ah Jajajajaja Ah Ahí tenis Weyón Ahí tenis Computador Ahí tenis Buena Buenísima Weyón Que buena jugada Weyón Puta 4 Chucha, buenísima Buena Contos Ya conto, a ver qué Conto, el chistoso A ver, el weón del equipo Ya Le pegó fuerte, está bien Pero ya, era para descansar Cuanto vamos ganando 6-1, weón Ya, weón Me animé Me cambió todo el juego, weón 6-1, qué buena, weón Y en la octava ahora Si, pues estamos en la octava Oh, esa weón me huele a home run Y los weones como que se entusiasman Con los home run Ahora todos juguemos a tirar home run Mira el weón No puede perder el computador Pues esto es solo el momento cuando el computador Ah, ah, verdad que está Está ganando, caguémosle la onda Y se asegura Es muy de mierda esta wea Weón jugar contra la máquina Ahí tenís Para que tengáis, weón Vamos Vamos, vamos, vamos Ah, y ahora Todos los weones despertaron ¿Cierto? A ver, corramos con el weón Sigamos corriendo A ver, todos con el weón La weón Ah, pues computador Más encima de la wea Me escuchó Me escuchó que me estoy riendo el weón Y me cacha y me caga, weón Cagándome toda mi wea Todo mi esfuerzo Está home run Sería una broma la wea Los weón Los weones computador Asegurándote todo el partido Lo bueno es que te pillé al final Despertando Ahí tení Ahí tení, weón Ahí tení Estamos en la última, weón Varnes Vamos, vamos Varnes Vamos Queda lo último, weón Y ganamos Vamos, que se puede, weón Un punto más Para tranquilizar el partido Ah, weón A estos weones rojos Les queda esta O sea, les queda una más Y cagan, po, weón Tienen En la otra Se la tiene que jugar Con todo Tiene que hacer trampa Todo el rato el computador Sí, hace trampa Y la wea Cambio cámara Y, ah El computador dice Voy a poner el mono Más atrás Para que caiga Así, weón No, weón Te voy a ganar Matrix, weón Vamos ¿Quién era ese? ¿Quién era ese que batió, weón? Rawlings, weón No me acuerdo Bien, weón Lo asustaste ¿Cuál era, eh? Claro, era Rawlings, po Jiménez A ver, conozcamos a Jiménez El bateador Jiménez Ya, ahí se corrió el otro, weón Puta, Jiménez, weón Dos out No era tu culpa No era tu culpa, Jiménez, weón No era tu culpa Ya Vamos, Jiménez Vamos No, pues sabía que iba Bola, weón Compré la bola Jiménez 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 Bien Bien, Jiménez ¿Quién batea ahora? Vamos a ver Está bueno el partido, weón Mills ¿Ya? Mills, po Demole Mills Lo arruinaste, weón Mills Ya, a ver ¿En qué partido vamos a hacer? Ahora le toca a ella Ya, esta es su última Si esta, esta La pierden Ganamos el partido Vamos Out, uno Listo Vamos, vamos, vamos Compadre Dos más, dos más O no va a ser Strike, uno Vamos Uh, foul Baja Van a perder Van a perder Baja Vamos Out Una más Una más Compadre Ya, si sabemos que Llegaste, weón Sabemos que Llegaste, weón Pero tení todo Out Y un foul Compadre Vamos Trout Da lo mismo Que el otro Haya llegado Gané Compadre Ahí tienen Weón Ahí tienen En el famoso Juego Hardball Espero que Le haya gustado Este partido Puta La raja Haber grabado Este episodio El juego Recuerdo Y haber ganado Y me ha vencido Con este juego Que me encantaba Muy bien Bien que hayas perdido Computador Ahí tenis Pa que tengáis ¿Cachai? Y bueno Espero que también A los que hayan Estado siguiendo el canal Le haya gustado Este partido Viste un rato Y ver Los buenos momentos Que se pasaban Con este jueguito Era muy bueno ¿Qué más Que les puedo decir? Ya les hablé De la gráfica La música Tenía muy divertida Puta La hueá De los all-star Y los champs Los colores azules Y los rojos Bien perfectos Está toda la raja ¿Cachai? Me gusta La gráfica perfecta Para la época Y todo bien Jugabilidad perfecta También Hay que darle Tributo a esa hueá Para donde De movil joysticks O la cuburba Todas esas hueás No va a ser juego Perfecto Espero que Las nuevas generaciones Se peguen Un partido de Atari De este juego Porque No es como lo de ahora Que hueá Es como jugar una película Mucho Pa que tanto Pero Les recomiendo Este juego de Baseball A quienes Sean fanáticos De este juego De este tipo De juego De deporte ¿Cachai? Y eso Les mando un saludo A todos Y espero les haya gustado Esta grabación De Harpal De Atari 130 800 Y toda esa hueá Que estén bien Cuídense Y no Ah Se me había olvidado ¿Tú tú 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 tú